NURSE Wai, 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 wai... venga, 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 ponte ahí... ponte ahí... o para afuera... no, tío, para adentro... ah... para adentro... para adentro bueno sí para adentro o sea entonces usted como que se aceleró me quise embalar claro porque te veo entrando por esa puerta además yo no me llamo por eso no me hiciste que tú que tú eres vendedor no no vende algo no no tampoco tú eres vecino por aquí no no menos tú eres amigo mío no creo que no pues yo no lo conozco usted y que tú haces en la sala de mi casa qué tú haces aquí robando lo más seguro así que suerte que me acordaste yo no me estaba acordando robando ya que voy a decir así así si no soy aquí tú no me conoces yo no te conozco y qué voy a decir yo que vine aquí ladrón oye vine a vender biblia ladrones sólo que tú eres un ladrón y te meten en una casa sin preguntar y averiguar si aquí estamos malas pero dios mío y tú habito ladrones preguntando a la gente de que usted tiene dinero no tienen para robar usted no 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 ni yo tampoco no he comido aquí no se ha comido en el día de hoy usted tiene problemas sí yo tengo más que a dónde fue que vino que a dónde fue que vino así no se puede robar así no se puede robar verdad que no usted tiene situaciones que resolver sí demasiada pues ya aquí también también nosotros claro hay que averiguar usted tiene que tener dignidad usted tiene que tener un valor ladrón queda brega porque que imagínate que es que así todos esos problemas que usted tiene yo también que es lo que pasa aquí o este tipo se metió a robar aquí sin preguntar pero pero señor y usted cree que qué le pasa claro qué es lo que pasa no aquí estamos en olla si tú vas a comenzar a regar que yo vine a robar mira yo mejor me voy a decir tú y yo estamos hablando ahora estás llamando gente y que lo que yo estoy diciendo que tú eres artista tú eres artista no estoy diciendo que el ingeniero que lo que yo estoy diciendo laboral y además un hombre joven como tú un hombre joven un hombre tipo con esa figura a muchachos debería hacer un cursito infotel una persona de sociedad algo productivo usted no era bachiller no hazte bachiller mi hijo busca la forma inscríbete inscríbete busca en de noche algo de noche de tarde por y piensa en tu mamá piensa en tu futuro mira mira lo mal que me he sentido yo en esta casa me he sentido ultrajado humillado yo no puedo seguir pasando este tipo de situación yo debo ponerme en los carriles en los rieles del avance de progreso el país la nación te lo va a agradecer cuenta contigo gracias por ese bello consejo me han abierto me han abierto la conciencia yo tenía esa mente oscura pero después de lo que ustedes acaban de decir estoy mirando a otros niveles claro me voy a poner para eso voy a estudiar y voy a ser alguien en la vida gracias al consejo sano de ustedes claro voy a salir pero con la frente en alto salga con la frente en alto y pensando en el futuro viendo hacia adelante piensa en la economía suya y de su familia si oh rayos me voy me voy me voy un poquito ibaído pero enartecido enartecido la frente en alto salga ahí pensando en su futuro claro si si voy a buscar otros horizontes claro claro bien hecho bien hecho esa es la actitud gracias 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 mi amor puedo pasar por el cuarto no no vamos a comenzar a robar aquí antes que lleven los dueños de la casa aaaaah aaaaah